Con este aplauso recibimos a la siguiente, verdad, hablamos de la señorita Costa Rica, Jocelyn Ureña. Jocelyn tiene 26 años de edad, su estatura es de un metro con 70 centímetros, su peso, 60 kilogramos, y las medidas, 93, 70, 94.5. Los títulos obtenidos de la señorita Costa Rica son Bachillerato en Enseñanza del Inglés. Entre sus pasatiempos está la danza folclórica, hacer ejercicio, caminar y meditar. Y uno de los deportes que practica es el entrenamiento funcional. Recordamos que el vestido de baño y el pareo que llevan estas candidatas en su primera salida pertenecen a la marca Lili Pink. Y los certámenes en los que ha participado la señorita Costa Rica son el reinado intercontinental Costa Rica. Y ahora recibimos con un aplauso a la señorita Cuba, María Carlos. La candidata Costa Rica espera seguir creciendo personalmente hasta conseguir su libertad financiera como mujer independiente, profesionalmente seguir aprendiendo de educación, así como continuar siendo un apoyo para su familia y sus proyectos personales en el campo agrario de su país. Les recordamos que los vestidos de baño de dos piezas que están usando las candidatas para este desfile en traje de baño son de Palau Vestidos de Baño. ¡Aplauso para la señorita Costa Rica! ¡Aplauso para la señorita Costa Rica! ¡Recibamos con un aplauso a la señorita Costa Rica!